Un joven de 20 años, estudiante de la Universidad Privada San Pedro, fue hallado muerto en su vivienda. Se encontraba presuntamente atado a las manos y sumergido en un balde con agua, lo cual ha dejado conmocionado a los familiares y vecinos del barrio de Necrupampa. Según el fiscal del Ministerio Público, el joven responde al nombre de Jean-Paul Rosales Villacorta, de 20 años de edad, quien fue hallado en el interior de su domicilio, sin vida, en la intersección de la avenida Confraternidad Internacional Este y el girón Pensamientos Nº 391, barrio de Necrupampa, Independencia. El cuerpo fue hallado a las 11.30 aproximadamente del día de ayer y se presume que la persona murió por asfixia. Ya que se encontraba en un balde de agua y con las manos atadas, según informó preliminarmente el fiscal de turno del Ministerio Público. El cuerpo del joven fue conducido a la morgue de Huaraz para la necropsia de ley, que determinará finalmente las causas de esta lamentable muerte. El norte de San Margarita